Música Nada, no hay nada cuando yo no voy Solo enfrentarás la colera de Dios Solo enfrentarás el ánimo de la torre Música Música El destino es mal Aguantando tu pie Condenado a las cadenas Condenado al tormento Tu habitación con tu vientre Lleno odio y dolor Cagas o hay ganas con tu sol dolor Solo que me ganas la cólera de Dios Solo enfrentarás el acto del teatro ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!